A Eva González esta mañana, el tema se llama Cuando el amor toque a tu puerta Yo sé que la vida es corta y hay que vivirla Y no más mamacita, hoy no más para que te pongas a tono Con el lecho a los perros, aquí va Y a esperar con el alma dormida A mi caralito en un bujero sin sonido El coreano, el verdugo, para el pelón cabrón Yo sé que se vive tan solo una vez en la vida Yo sé que tan poco es completa la felicidad Pero yo prefiero esperar con el alma dormida Dice saludos desde Tuluquita la Bella El creador del chorizo, Mystic Trujillo ¡Es todo! Cuando el amor toque a tu puerta, mamacita ¿Para qué te estaré? Dice cuando el amor toque a tu puerta Dile que no estoy, que no estés chingando ¡Es todo! Y compadrito, el tiquito, el uco y su ingenio Ya llegó la güerita, llegó la güerita esta mañana ¡Buenos días! Me roban el corazón de poquito a poquito Ya llegó Carlitos Dejas, buenos días ¡Aquí va! Desde Tuluquita la Bella la Tierra del Chorizo De parte de Mystic Trujillo Ajá, para Tomás Molina dice Pero yo prefiero esperar con el alma dormida Que llegue a mi vida ese amor de verdad Cuando el amor toque a mi puerta Me abriré bien despacito Porque me roban el corazón de poquito a poquito Cuando el amor toque a mi puerta Me abriré bien despacito Porque me roban el corazón de poquito a poquito Cuando el amor toque a tu puerta ¡Ábrele, ábrele! ¡Qué chicaos! ¡Aquí va! Gente del Peñón de los Baños El Rey de las Viñas, el Oriente Chancó ¡Aquí va! Y bueno, señoras de las nueve décadas De las seis décadas, perdón La señora Mabel Pérez, buenos días Desde Los Ángeles, California ¡Aquí va! Cuando el amor A mi amiga Lulú Gutiérrez Vilchis Toluquita la Bella Desde Toluquita la Bella ¿Qué parte este, Lulú? Yo estoy aquí esta mañana en Santa Cruz, Atizapán No sé si conozcas Lulú Gutiérrez Mi vecina y mi paisana Ayane En Tulpetlá Lulú Vilchis Hoy en Toluquita la Bella Estamos, no sé dónde estés, Lulú A ver si por ahí me mandas un mensajito Para saber dónde andas A lo mejor algún día Algún día nos vemos, ¿ok? Lulú Gutiérrez Vilchis Aquí va Su mamá Mister Rockera ¡Estada! ¡Reina del Rock! Cuando el amor toque a mi puerta Le abriré bien despacito También un saludo para su tía Chabelita También para Mr. Kelly Ya en sintonía con nosotros Organización Sonidoros.tv El señor Gil García Buenos días Ahí está para la güerita Cuando el amor toque a tu puerta Compadrito, ábrale, no sea malo Cuando el amor toque a tu puerta Venga, orriete, Xanguó, venga ¡Se caigan! Aquí está para Abraham A Abraham de H.M. Y otra vez Cuando el amor toque a tu puerta Dile que no esté chingando Que no estoy ¡Es todo compadrito! Mister Acústico ¡Aquí va! Y... Alex Gutiérrez ¡Aquí va! Cuando el amor toque a tu puerta Desde Tulpetlac Jórez Cuando el amor toque a mi puerta Le abriré bien despacito Mucho cuidado Llegó Margarita Sánchez Mi amiga Pita Sánchez En Tulpetlac, Estado de México Mi amiga Pita Y su pareja Mi amigo el Tereso ¡Aquí va! Cuando el amor toque a tu puerta Porque me roban el corazón De poquito a poquito Otro cachito para Eva González Dice así Para mi cuñado Adolfo González Y mi prima Minerva Salas Juárez Esta mañana ¡Aquí va! El humilde de Tulpetlac Poris Viene la salsita para mi compadrito El Tique Toluco Ya también viene la salsita Para mi amigo Richard Víster Acústico ¡Buenos días! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Cuando el amor Pocate fuerte Música 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 Dice don Mr. Kelly, buenos días Foris, hoy si entré, ya mandé al carajo a mi patrón, no me dejaba escuchar al Foris Y primero está el Foris, el patrón que chingue a su madre, es todo Mr. Kelly, es todo Aquí va, para el pica Ricardo en Almoloya del Río y el señor Gil García, sí señor Aquí va, llegó mi amiga Nereida, desde un lugar muy lejano en la Unión Americana Y ya no soy aquel que suele enloquecer, con tan solo en la mejilla un besito Para la señora Mabel Pérez y Gabriel Muñoz, mi carnalito ex... El pato de Chomecla, mi exprimo, aquí va Ahí está para Margarita Pita Sánchez, un petlac presente esta mañana Cuando el amor toca tu puerta, ahí está para Angélica Becerra Ya en Tuzla Gutiérrez Chapas, esta mañana dice... Ya para el chabuelo, donde quiera que ande, como lo tengan Dice buenos días señor locutor, me podría decir si ya perdí la noción del tiempo De tanto para llorar el sapo, afortunadamente todavía no pierdo la noción Señor Gabriel Muñoz, Chicago Illinois No, no, todavía no pierdo la noción del tiempo, cuando ya pierda la noción del tiempo